Se abre una nueva era gaming en Windows 10 y Windows 11 y todo porque llegará una nueva tecnología propia de Xbox Series X Se trata de Direct Storage que va a permitir que la experiencia gaming en nuestro PC sea mejor que nunca promete y mucho aprovechará aún más los nuevos SSD de última generación para llevar como digo los juegos a un nuevo nivel Así que si quieres conocer de qué se trata, cómo funciona y sobre todo lo que estarás deseando ¿Cuándo lo empezaremos a disfrutar? Quédate porque te lo voy a contar todo rápidamente Mira Muy buenas, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Morales y esto es The Beta donde encontrarás toda la información, toda la actualidad que tienen que ver con los portátiles gaming Así que si te molan tanto como nosotros y quieres estar al día antes que nada tienes que suscribirte ya mismo por aquí debajo al canal que sé que te va a gustar, ya lo verás y no te olvides tampoco de activar esa campanita de notificaciones para que te avisemos con cada nuevo vídeo Y ahora sí, comenzamos Hace ya más de un año cuando Microsoft presentó su nueva generación de consolas Xbox Series X nos fliparon como no puede ser de otra manera por su potencia, jugabilidad y por supuesto por las nuevas tecnologías que traen consigo tanto que los de Redmond le pusieron, lo bautizaron como Xbox Velocity Architecture tecnologías que tienen como principal objetivo aprovechar todo ese potencial del hardware de los nuevos equipos precisamente una, sólo una de esas tecnologías va a llegar a tu PC con Windows 10 y Windows 11 es la conocida como te decía al inicio Direct Storage, una tecnología que permite a los videojuegos aprovechar la SSD ultra rápida de la consola para reducir los tiempos de carga una barbaridad y sí, nos dijeron en su día que esto llegaría algún día también a PC y por fin va a ser una realidad eso sí, no va a ser algo inmediato como ahora te contaré pero vamos, no vamos a tardar mucho ¿Y por qué merece tanto la pena esa novedad? Pues básicamente porque funciona y visto lo visto en esas nuevas consolas Xbox Series X bueno pues funcionan realmente bien y nos vamos a comprobar posiblemente esa carga rápida a la hora de iniciar un juego pero también a la hora de regresar de uno que esté en suspensión esto puede ser realmente bueno sobre todo con los juegos más actuales, más modernos que requieren mucho más datos como bien sabéis así que la llegada de esta tecnología a PC me parece un verdadero acierto no vamos a tardar mucho en aprovechar esta tecnología ya que Microsoft ya ha liberado esa API de Direct Storage para sus socios, para sus desarrolladores de hecho ya hay un primer juego que se ha confirmado que incluirá esta tecnología se trata de Forest Poker aunque es verdad que se ha retrasado unos mesescillos el lanzamiento de este juego así que ya, sí, ya de ya posiblemente cualquier videojuego para Windows contará con soporte de Direct Storage esta nueva tecnología que ya te digo va a mejorar notablemente la experiencia a la hora de jugar con nuestro ordenador eso sí, para esto los desarrolladores deberán implementar el soporte fundamental lo bueno es que como es muy parecido es una tecnología similar entre Xbox y Windows posiblemente lo veamos antes incluso de lo que nos imaginamos como ya te digo ya hay un juego que incluirá esta nueva tecnología así que nota el esfuerzo por parte de Microsoft por ofrecer la mejor experiencia gaming en su plataforma mola la verdad y es de agradecer de hecho los de Redmond como digo ya le han puesto esta API a disposición de todos sus socios para que la implementen en todos sus juegos lo dicho es cuestión de tiempo ahora te diré cómo funciona aunque no me quiero poner demasiado técnico lo que sí que te quiero preguntar es si te molan este tipo de videos que me lo digas en los comentarios y ya de paso que estás por ahí debajo si te gustan también estos videos me los puedes agradecer con un buen like con un buen me gusta por aquí debajo que no se te olvide y que yo siempre lo agradezco ¿Has probado la diferencia en velocidad en Windows 10 cuando la has instalado en una SSD en lugar de un disco duro? ¿Se nota no? Bueno pues con Direct Storage esto va a ir incluso más allá es el principal objetivo de esta tecnología y es que gracias a todas estas tecnologías que estamos viendo en las SSD NVMe los equipos gaming pueden manejar anchos de banda mayores que hace años ¿Cuál es el problema entonces Juan Antonio? Bueno pues que la forma en que esos datos se cargan no está optimizada para aprovechar la velocidad de los discos al máximo y es aquí donde entra Direct Storage y es que Direct Storage es una API como decía antes que se va a encargar de gestionar todas las particiones de datos que se hacen y a la vez cargar los recursos que se hacen de los juegos pero en este caso controlando la memoria de una manera mucho más eficiente ¿Para qué? Bueno pues para solucionar ese problema de desperdiciar ancho de banda que encontramos en discos modernos y acabar con ese cuello de botella que tenemos actualmente De esta manera atención en lugar de decenas de megabytes por segundo con Direct Storage vamos a poder aprovechar los SSD NVMe de última generación para transferir varios gigabytes por segundo o sea que esto lo vamos a notar sí o sí Esta es una tecnología que aprovecharán no solo los que tengáis una SSD NVMe ya que se verán beneficiados cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento pero es verdad que solo este tipo de discos ultra rápido van a poder aprovechar al máximo todas las optimizaciones que realice esta tecnología Direct Storage Lo que os decía antes y es que esto va a suponer llevar la experiencia gaming en PC que es la que nos interesa a otro nivel y es que esta tecnología funciona de la mano de DirectX 12 y aprovecha mejor como digo los nuevos SSD y otros componentes incluso como las GPU de la serie 30 de Nvidia Y la pregunta del millón ¿Es compatible con Windows 10? Pues sí, es compatible tanto con Windows 10 como con la última versión Sin embargo, ojo, según Microsoft las ventajas que va a ofrecer Direct Storage van a ser mayores con Windows 11 para que lo tengas en cuenta De hecho, añaden que esta última versión tiene las últimas optimizaciones de almacenamiento integradas y es el sistema más recomendable para jugar Así que más claro, imposible ¿Quieres acelerar, optimizar al máximo tu ordenador, tu portátil a la hora de jugar? Bueno, pues échale un vistazo a este vídeo que hizo mi compañero Pablo porque estoy seguro que te va a venir de lujo Ya lo verás ¿Que todavía no lo has hecho? Bueno, pues no sé a qué esperas para suscribirte al canal porque estoy seguro que también te va a gustar muchísimo Muchas gracias ¡Hasta la próxima!